Bueno, todo en orden. Las escuelas este año con el desafío, ustedes saben, de un nuevo programa para el primer ciclo y el desafío de transformar las prácticas educativas con mucha expectativa. Se inició el año y bueno, se está desarrollando con normalidad, cada vez sintiéndonos más seguros en cada una de las escuelas y cada uno de los maestros para llevar adelante esta transformación curricular de la que tanto se ha hablado y que se está llevando adelante. Maestro, nos comenta que es un desafío, principalmente para los maestros, porque se cambia la planificación, diferentes detalles administrativos y a su vez también para los niños que están comenzando educación inicial y primaria, porque es ahí donde se está dando en primera instancia lo que es esta modificación. Sí, así es. Nosotros tenemos una red muy ensamblada en primaria donde podemos llegar a través de cursos, a través de asesoramiento del cuerpo infectivo, a través de reuniones con directores y estos con sus maestros, que nos permite llevar adelante una transformación de todos los centros, apostando sobre todo a la actividad de los niños con nuevas metodologías de enseñanza que los haga más activos y más participativos. Esa es la idea fundamental. Bien. Actualmente, maestro, seguimos con una población de 10.000 niños aproximadamente aquí en Tacuarembú. 10.000, 11.000 niños apostando muy fuertemente en este momento a la asistencia de todos los niños todos los días a la escuela. Es un mensaje que queremos dar a toda la población porque estamos haciendo énfasis en que la asistencia es fundamental para aprender, la asistencia es fundamental para seguir adelante en el curso de la escuela y entonces es un mensaje que queremos darle a todos los padres. Los niños tienen que ir todos los días a la escuela y si por alguna causa tienen inconveniente para ir, la escuela está para apoyarlos y solucionar ese problema y hacer que los niños efectivamente concurran a clases. Maestro, coméntenos sobre la presentación de los nuevos locales en escuelas porque se ha mejorado mucho la infraestructura en estos centros. También a nivel inicial eso ayuda y mucho a lo que es la formación de los niños. Sí, exactamente. Estamos con obras inauguradas recientemente. Son dos obras que inauguramos la Escuela 71 y el Jardín 151 que tienen, es un proyecto público-privado y tienen una infraestructura espectacular para el desarrollo de las clases. Estamos en obra en la escuela número 6 y se está tratando de llevar adelante un plan de reparación de algunos locales que estamos en deudas con la edificación, pero se está llevando adelante un plan interesante de mantenimiento y de nuevas obras. La escuela 6, estas refacciones que se están efectuando, ¿cuándo culminarían? Está en etapa, en el proceso está por culminar, se tiene permanentemente la visita de los arquitectos de Montevideo. La obra está dirigida por PAEPU y los arquitectos están trabajando para la finalización de la obra, así que esperamos inaugurarla en el segundo semestre. Bien, y sobre los mantenimientos que usted adelantaba, ¿en qué centros educativos serían? Hay centros en distintos lugares del departamento, en las escuelas rurales, urbanas de localidades, donde se hacen reparaciones menores que van paliando algunas necesidades que sabemos que tenemos en los centros educativos.